El contralor panista Alberto Padilla debió haber entregado la información que le fue solicitada por el juez federal que revisa el amparo contra la licitación de la basura. Coincidieron regidores de la fracción del PAN en el ayuntamiento. Zona Franca reveló el oficio mediante el cual el titular de la Contraloría negó entregar al juzgado onceavo de distrito información referente a la auditoría hecha a la licitación para concesionar la recolección de la basura. Al respecto, Marta Hernández, coordinadora de los regidores panistas, refirió que el pasado martes sostuvieron una reunión con el contralor para platicar del tema. El funcionario, según dijo la panista, les aseguró que su negativa a entregar la información fue sustentada legalmente. Sin embargo, lo más lógico hubiera sido que entregar a la solicitado en la primera instancia y no retardar el proceso, indicó Marta Hernández. Pues hubiera sido lo más lógico, la verdad, carezco de información para poderte decir que sí incurrió en una falta por los comentarios que él mismo nos hizo ayer, en donde dice que porque no se ha cerrado la investigación, legalmente se ha impedido en darle al juez esa información. Nos comentaba que de dos a tres días él estaría entregándola ya al juez. Que te vuelvo a repetir, me imagino que si un juez está solicitando una información es porque está basado en algún fundamento para solicitarla y pensar que se la puedan entregar. Asimismo, invitó a los ex permisionarios del servicio de limpia que continúen en su lucha y subrayó que cuenta con el respaldo del PAN. Su compañero de fracción, Alejandro Arena, sostuvo que la contestación que hizo Alberto Padilla al juez federal sí se contrapone a la lucha que ha hecho el PAN por demostrar que hubo irregularidades en la licitación. Sí, sí se contrapone, Fernando. Yo creo que él a lo mejor está cuidando demasiadas cuestiones técnicas legales. Sin embargo, yo sí sería de la postura de sí entregar la información independientemente de que esté concluida o no dicha auditoría entregar la información que le sea útil al juez. Fernando Blasquez, Zona Franca.